¡Suscríbete! 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 Y al final aceite, Adama Traoré, te echas aceite en los brazos para que no te cojan, cae de cajón, que tu madre escoja, porque tiene un hijo cojo y otra coja. Pobres cojas, ¿eh? Pobres cojas. Durado, tenemos el benedicto ya, ¿quién pasa a cuartos? Tres, dos, uno, se lo damos a Efe, ruido fuerte para que no te coja.